Bueno, primero darle las gracias por la invitación y perdonar el retraso. ¿Qué aprendí de Nemo? Bueno, yo soy pediatra y mamá, entonces siempre ando con estas cosas. Pero aprendí de esta película, de que uno tiene que meterle positividad a la vida. Positividad, entusiasmo y propósito. ¿Qué me parece que les vengo a transmitir? Hacer el monstruo de los líquidos más fácil. Hacerlo fácil, sencillo, manejable para cualquiera. ¿Qué presión tenemos? ¿El papá? ¿La enfermera? ¿El médico? ¿La terapista? ¿Qué le pongo? Bueno, no hay necesidad de llamar al pediatra. Si de aquí salimos todos con el conocimiento de la solución estándar que hay que usar en recién nacidos, me doy por muy bien servida. Bueno, entonces la idea de esto es formar el mejor equipo multidisciplinario para el manejo del neonato y que pues todos nos comprometamos. Las alteraciones en el líquido y electrolitos son manejadas por cualquier médico. O sea, cuando ya tenemos la hipernatremia, la hipercalemia o algo de estas complicaciones, cualquiera lo maneja. Pero lo interesante es la prevención. Para ello tenemos que entender el principio fisiológico y terapéutico de la fisiología del recién nacido. No he podido con tu computador. Entonces, yo aquí quiero que se proyecte la siguiente, pero yo tengo que leer este pedacito. Pero no. Bueno, pero ¿cómo hago para que salga la diapositiva allá? ¿Y yo qué veo acá? Eso es. Yo creo que hay... Bueno, pero yo aquí no tengo que comentar. ¿Y cuándo salen acá? ¿Alguien se debe salir? Qué pena, pero es que este computador no... ¿Y lo podemos hacer como presentación no hay nada? No como pantalla completa, sino como la mitad. No pasa nada. Pero que se vea ya la que yo quiero presentar. Eso ahí. Bueno, vamos a ver si ya. Bueno, entonces, la adaptación no natal fisiológica, la que hacemos nosotros con el minuto de cordón, con el contacto piel a piel de la mamá, normalmente nos va a dar una alteración, o sea, en el sodio y en el potasio. El recién nacido normalmente es hipernatrémico e hipercalémico. Por eso, lo mejor es no tomar ni colocar electrolitos los primeros tres días de vida. Nosotros, nuestra solución estándar es la destroza, porque acordémonos que el recién nacido, el 90% de su combustible cerebral es destroza. Entonces, teniendo una glucosa, perdón, en el cerebro, no tenemos ningún problema. Si no sabemos qué poner, destroza al 10% en agua destilada. Pero, ¿cómo va a cambiar ese manejo, pues, de líquidos y electrolitos a medida que pasa el tiempo? El 90% del líquido intravascular del recién nacido está alterado en las primeras seis horas de vida. El espacio extracelular está comprometido por líquido. Quiere decir que nacen edematizados. Y esto hace que una pérdida fisiológica de peso se produzca en la primera semana de vida. La mayoría de pacientes, a medida que aumenta la edad y a medida que aumentan los días de vida, van haciendo una redistribución del líquido intersticial al líquido intravascular. ¿Qué es lo que yo quiero que nos concienticemos? Que entre más sean las semanas de edad estacional, va a ser mayor el líquido del espacio intersticial al espacio intracelular e intravascular. ¿Cómo sucede este paso de líquidos? Bueno, es bien interesante saber cómo las membranas se van haciendo menos permeables a medida que va madurando aquel feto. Este paso del líquido intersticial al intravascular puede ser confundido a medida que ellos van creciendo. Por eso es que un fetico, nosotros le ponemos líquidos muy altos, mientras que un recién nacido a término, vamos bajando los líquidos. El líquido extracelular, más o menos, va a dar el porcentaje que es el 10% de la bulemia. Mientras que el líquido intersticial va a ser el 20%. Varios compartimientos se tienen aquí en cuenta. La membrana capilar, a medida que va aumentando la edad gestacional, va haciéndose más impermeable al sodio, al potasio y más sensible al cambio de glucosa. ¿Qué nos da esto finalmente? Unos cationes versus unas aniones, que están en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. Siendo los de mayor preferencia en el líquido extracelular, el sodio y el cloro, y a nivel intracelular, el potasio y el bicarbonato y las proteínas están entre las dos membranas. Posnatalmente, un recién nacido a término debe perder el 7% de su peso, mientras que los prematuros van a perder entre el 10 y el 15% de su peso en total. Bueno, la máxima baja, es bien controvertido esto, pero esperamos hacia la primera semana en los mayores de 2.000 gramos, hasta 6 días en los de 1.500 a 2.000 gramos y los de 1.000 gramos a los 13 días. ¿Por qué? Porque queremos que el prematurito nos empiece a recuperar peso rápido. Entonces, si no está ganando peso, debe estar deshidratado o bajito de líquidos. Es bien importante manejar este concepto. ¿Y cómo funciona el riñón en ellos? Es inmaduro, generalmente hasta el primer año de vida. Pero las nefronas en un prematuro están completamente alteradas en comparación con el recién nacido a término. ¿De qué depende esto? En el feto, del intercambio de la placenta. Mientras que cuando ellos nacen, ya les tocó desarrollar completamente la nefrogénesis y empezar con su función renal. ¿Cómo cuidamos ese riñón neonatal? Al principio, no electrolitos. Por más de que les salgan alterados los electrolitos, por eso yo digo, preferiblemente ni los tomen. Porque les van a salir unas cifras de potasio hasta de 7 miliequivalentes y van a decir, este niño está realmente grave o unas hiponatremias y van a decir, hay que meterle sodio. Pero, déjenlo quietico, después de las 72 horas es que empieza su riñón a metabolizar. Recordemos que la nefrona, la unidad estructural, va a depender mucho de la arteria renal. La arteria renal, como lo dijimos anteriormente, está con un líquido, recibiendo el líquido intersticial porque ella nació con un líquido extravascular menor que el que debería tener. Primero, ¿qué hace el péptido naturético atrial? Regular este volumen sanguíneo. Por medio de la renina, angiotecina, vasopresina, aldosterona, que ustedes conocen perfectamente el mecanismo, va a hacer una función glomerular adecuada. Y con que nosotros tengamos un gastro urinario de 0,5 a 5 mililitros por kilo por hora, estamos felices. Algunos dicen, es que es muy bajo. Lo que pasa es que está en un proceso de madurez y fisiológicamente es así. Bueno, entonces aquí tenemos unas fases del desarrollo de la adaptación neonatal en pretérminos, donde puede haber una fase prediurética, diurética y postiurética, que van aumentando según la edad gestacional. ¿Y qué son las pérdidas insensibles? Aquellas que nosotros valoramos por sudor, respiración, piel, por la cabecita, porque somos un poco enfáticos en termorregular al bebé, porque cuando no se tiene una termorregulación adecuada, van a aumentar las pérdidas insensibles. Y esto depende de la edad gestacional y del momento en que haya nacido. Entre más prematuro sea, más pérdidas insensibles. En los recién nacidos pretérminos menores de un kilo, estamos calculando 80 cc por kilo por día, que es bastante. Las pérdidas sensibles son aquellas que podemos nosotros cuantificar, que cuantificamos en orina, heces, agua del crecimiento y las pérdidas o entradas patológicas. Entonces, en los primeros días de vida, nuestro balance va a ser negativo. ¿Qué modifican las pérdidas insensibles? Pues si tengo un niño ventilado, en fototerapia, en un ambiente hipertérmico o hipotérmico, va a modificarme estas pérdidas insensibles. Entonces, de acuerdo a la temperatura ambiental, de acuerdo al tipo de incubadora, de acuerdo al cuidado postnatal, al estado nutricional de ese bebé, estas pérdidas van a cambiar. Algunas patologías, especialmente la dificultad respiratoria, que es la que más manejamos nosotros, aumentan muchísimo las pérdidas insensibles. En estos pacientes nosotros la aumentamos hasta el 20% del aporte hídrico. La fototerapia, las lámparas de calor radiante, por eso intentamos pasarlos en lo posible, a incubadoras de doble pared, termorreguladas, la dificultad respiratoria, el llanto, el frío y la delgadeza en esa piel, porque entre más prematuros es mucho más delgada la piel. Tratamos de humedificar su ambiente, hasta un 80% en prematuros extremos. Una incubadora de doble pared, un plástico, hay una teoría que usan especialmente los del interior porque hace demasiado frío y no tenemos la oportunidad de decir aquí como bajen el aire a aire acondicionado, sino que les tocó aguantarse, entonces los cubren inmediatamente en bolsas plásticas. ¿Cómo calculamos? Menor de mil gramos, 80 cc por kilo por día, entre mil y mil doscientos cincuenta, más o menos 50, 60 cc por kilo por día, entre mil doscientos y mil quinientos gramos, cuarenta y seis, mayor de mil quinientos, entre treinta y cuarenta, y un recién nacido a término, o mayor de dos mil gramos, a treinta cc por kilo por día. Entonces, ¿qué es nuestro gran balance? No es un monstruo, es simplemente cuánto líquido le ingresamos, cuánto líquido expulsó el paciente, ya sea por orina, por heces, por vómitos, y las pérdidas insensibles. Esto nos va a hacer un balance hídrico que va a ser positivo o negativo, pero acuérdense que los primeros días siempre es negativo, por lo que hemos conversado. ¿Cuánto hacemos nuestras pérdidas insensibles? Generalmente en cada cambio de turno, que son cada seis horas. El que le tocó en la noche, le tocó hacer dos, si el paciente está muy delicado. Pero generalmente lo hacemos en un periodo de seis horas. Una vez pasado el periodo neonatal, que son los veintiocho días, lo manejamos como niño grande. El niño grande para nosotros es mayor de veintiocho días. Entonces, ¿cuándo restringir líquidos? ¿Cuándo aumentar? Generalmente cuando hay ductus o patologías que aumenten el espacio intersticial, vamos a manejar una restricción hídrica, si es prematuro, hasta de 60 cc por kilo por día. Si es a término, 70 cc por kilo por día. Hay unos niños que se me alcanzan a deshidratar. Entonces, hay que hacer un buen balance hídrico y mirar si realmente es deshidratación fisiológica por sus pérdidas en los primeros 72 horas o realmente está deshidratado. Cuando usamos unas restricciones de 40 cc por kilo por día, hemos visto deshidrataciones severas con compromiso renal, por lo tanto, esto no se recomienda. Y lo que hemos visto es que la cantidad y composición del bebé depende de cada uno. O sea, podemos hacer fórmulas generales, pero depende de cada bebé. El primer día de vida, ¿qué aportamos? Glucosa. No más. Si ustedes ven que tienen un niño en su primer día de vida, destroza en agua destilada. ¿Cuántos? 4 a 7 miligramos por kilo por minuto. Este aporte lo logran con una destroza al 10%. Le calculamos a 70 cc por kilo y les da el aporte. O sea, no hay necesidad de aprenderse fórmulas, no hay necesidad de inventar cosas. Una destroza al 10%. Si es a término, 70 cc por kilo por día. Y si es pretérmino, entre 60 y 70 cc por kilo por día. Sin electrolitos. Eso ya nos quedó claro. ¿Qué nos va a dar esto? El aporte basado. Entonces, de acuerdo al peso y de acuerdo a los días de vida, vamos a ir incrementando más o menos de 10 en 10 los líquidos que vamos a ir administrando. Si es un menor de 750 gramos, que es muy chiquito, que vemos que pierde demasiada agua por su piel tan delgada, empezamos el primero y segundo día a 100. Luego bajamos en el 100 de 750 mil, de 80 a 150, de 1000 a 1500, de 60 a 100 cc por kilo por día. Y mayor de 1500, de 60 a 80 cc por kilo por día. Estos líquidos los vamos aumentando según los días de vida. Pero más que aumentarlo de 10 o de 20 cc por kilo por día, es hacer un buen balance hídrico. ¿Cuál es el balance hídrico ideal? Me preguntan mis alumnos. Cero. Que lo que yo administre sea igual a lo que el bebé elimine. Pero se da más o menos un 20% del rango según nos vaya mostrando el niño algún grado de deshidratación. Entonces, en un recién nacido a término, empezaremos de 60, segundo día 70, tercer día 80, cuarto día 90, hasta ubicarnos entre 120 a 150 cc por kilo por día. Esta es la fórmula que utilizamos hasta las primeras 28 días o el primer mes de vida. ¿Y cómo utilizamos para saber cuánto en cada uno? Una buena historia clínica. Unos buenos parámetros para el control de terapia hídrica. Porque si es un niño que viene con un hidrofétal, no le voy a poder dar esta cantidad de líquido. Por más prematuro que sea. ¿Qué medimos? Después de las 72 horas, el sodio y el potasio. El gasto urinario. Hay factores que a nosotros nos aumentan el gasto urinario, como el sulfactante pulmonar. Cuando tenemos sulfactante, ya sabemos que tenemos un bebé con tendencia a poliuria. El peso diario. Somos obsesivos. Ya las incubadoras vienen con peso incorporado. La densidad urinaria. Nuestro paciente se comporta como un paciente hipostenúrico. Mirar el hematocrito, que no vaya a estar hemoconcentrado. El BUM. Pero recordemos que el nitrógeno ureico y la creatinina, las primeras 72 horas, son los de la mamá. Porque son sustancias de depuración. Bueno. ¿Y qué complicaciones podemos tener? Que aquí no vamos a tener. Cuando nos pasamos de líquidos, podemos tener apertura del ductus arterioso. Porque acordémonos que fisiológicamente demora entre 72 horas hasta 6 semanas en cerrarse. Entonces, si tengo un alto aporte hídrico, esto va a tender a abrirse. Enterocolitis necrosante. Porque si me quedo escasa de líquidos, el intestino va a ser el que va a sufrir y va a coger para redistribuir cerebro, corazón y riñón. Hemorragias intraventriculares en estos niños que se dejan con muy bajitos líquidos. Displasias broncopulmonar. Bueno. ¿Y qué quería decirles yo? Que el primer día, una destroza a estas concentraciones, destroza al 10% esta, creo que es la tabla más importante de toda la charla. Si nos aprendimos esta charla, esta diapositiva, ya nos podemos ir para la casa. El primer día, destroza al 10%, 60 a 80 cc por kilo por día, de acuerdo a la patología que tenga el bebé. Pero en términos generales, si todo está bien, si es pretérmino, 60 y si es a término, 80. Y vamos aumentando la concentración de, el volumen de líquidos de acuerdo a los días de vida. Sodio y potasio no vamos a utilizar las primeras 72 horas. A partir de las 72 horas vamos a utilizar 3.000 equivalentes de sodio por kilo por día y 2.000 equivalentes de potasio por kilo por día. ¿Qué hacemos nosotros? Utilizamos una solución estándar de destroza al 10%, 100 cc, más 2 centímetros de natrol, más 1 centímetro de catrol. Y eso es mágico. Nos da glucosa, concentraciones, nos da absolutamente todo. Eso sí, acuérdense que es después de las primeras 72 horas de vida. Porque fisiológicamente hay los cambios electrolitos que hemos conversado. Bueno, entonces ahora sí, quiero que me digan qué es lo más frecuente que a ustedes les toca hacer. Colocar los líquidos en un recién nacido que va para cirugía, ¿cierto? Entonces, si es el primer día de vida, ¿qué colocaríamos? Al 10%. Pero si es el quinto día de vida, con natrol y catrol. ¿Cuánto natrol? Por cada 100 cc, 2 centímetros de natrol, 1 centímetro de catrol. Bueno, y si es un niño de 3 días, 3 días, 3 kilos. Destroza 10%, ¿con qué más? Muy bien, nada. ¿Y a qué volumen? 3 kilos. 80, 8 por 3, 24, 240, dividido en las 24 horas, más o menos da 10 cc hora. ¿Difícil? Bueno, dudas, preguntas, ¿no entendieron nada?